Al menos seis asesinatos son los registrados en estas primeras semanas de enero de 2023 en el municipio de Tehuacán, Puebla, al mando de Pedro Tepole. Homicidios derivados de la lucha entre dos bandas delictivas dedicadas al narcomenudeo de acuerdo a investigaciones por parte de la Fiscalía General del Estado. Datos de la dependencia señalan que de 68 casos de narcomenudeo registrados en 2021, la cifra incrementó a 144 en 2022. Estamos realizando en este momento justo en esa zona de Tehuacán y municipios colindantes algunas acciones de seguramente que conducirán a la detención y o aprehensión de personas que han estado en disputa en la actividad de narcomenudeo cometiendo homicidios de integrantes de dos grupos que se disputan. Son situaciones que lamentamos muchos como tehuacaneros y que quisiéramos que no existiesen aquí en Tehuacán. Es lo que le puedo decir de entrada que son seis asesinatos arteros de gente que incluso ha sido terminada con el tiro de gracia. En el mismo periodo de 2021 a 2022 los homicidios aumentaron de 28 casos a 43, mientras que los asaltos a comercios ascendieron de 200 a 373. Ahora degollados a cada rato en diferentes colonias. Llegan tarde, les hablan y ya esperan a que pase todo para presentarse. Tratamos de salir ya nada más a ciertas horas, ya no anda uno con libertad para arriba y para abajo, tiene uno más cuidado en ciertas colonias que son un poco peligrosas. El panorama que se advierte para Tehuacán no es del todo bueno, hay preocupación. Insisto, no es la primera ocasión que sucede en Tehuacán. Tuvimos ya, me parece que del 2010 a la fecha damos 12 años, en una situación complicada en temas de seguridad aquí en Tehuacán y bueno, sabemos que esto es dinámico. El tema ha escalado hasta el Poder Ejecutivo, por lo que el gobernador Sergio Salomón Céspedes anunció que el edil Pedro Tepole será citado ante la Secretaría de Gobernación para rendir cuentas. El Estado con mucho gusto reforzará a todos los municipios, es nuestra obligación, pero necesitamos que los presidentes municipales asuman la responsabilidad, entendiendo que ellos son el primer contacto, que son las personas que están más cercanas a la población y que tienen que seguir generando condiciones de prevención. El Estado está para respaldar, para apoyar, para generar todas las condiciones que sean necesarias, mas no para hacerse las responsabilidades de los municipios. El presidente municipal y su cuerpo edilicio se pongan a trabajar, que tengan esa empatía, que salgan obviamente a la ciudad, a las colonias, a las juntas auxiliares, que sin duda las conocen, pero que de alguna manera platiquen con la gente. No sean decisiones tomadas a la ligera, ni sean razón de la economía que ellos manejan. Sabemos aquí en Tehuacán que no han invertido el recurso que ha sido asignado para el tema de seguridad pública. Sabemos, por ejemplo, chalecos, antibalas y uniformes no se han dado en esta administración. Hombres y mujeres de Tehuacán también exigen mejorar las estrategias para combatir la inseguridad que les ha robado la paz y tranquilidad. Roberto Valdés en las imágenes, Víctor Ordoñez, Noti3.